Bienvenidos a este Formosa Empresarial 2020. Bueno, vamos a arrancar. Se van a tener que empezar a acostumbrar porque lo vamos a tener en un segmento de turismo de Castro. Especial. Que hace mucho que lo venimos planeando, mucho que lo venimos viendo. Hoy se da. Cómo va a salir no lo sé, pero hoy arrancamos. Pues justamente en ese último evento que estuvimos nosotros allá en... ¿Cómo que se llama? Cerca de Puerto de Palos, por ahí que se hizo una... Sí, ahí pensamos. Ahí pensamos que estuvo un tocado mío, que hiciste de notera. Cierto. Que estuvo Félix, el español. Cierto. Bueno, así que, bueno, bienvenido, le decía, entonces, a este Formosa Empresarial 2020 con un nuevo formato, con una nueva identidad, con una nueva dinámica. Pero, bueno, la verdad que siempre la esencia de Formosa Empresarial es mostrar lo que somos capaces de hacer. Así que, Grace, bienvenida a este Formosa Empresarial. Gracias. Gracias, como siempre. Bienvenida a nuestra casa, a nuestro estudio. Están los chicos acá trabajando. Así que, bueno, Grace, contanos de qué vamos a hablar. En este primer segmento de turismo. Yo no sé cómo lo llamaría, eso se lo voy a dejar a ustedes, que saben. Pero creo que serían los tips de turismo. Tips. Pedacitos de cada una de las ciudades, para no aburrir y no entrar en la que entra todo el mundo de contar largas historias de viajes. Un tip de cada una de las ciudades. Así es. ¿Te parece? Bueno, le mostramos un avance de lo que va a ser Madrid. Madrid puede ser, me gusta. Te cuento por qué Madrid. Me parece que es como para empezar estos tips, la puerta de entrada a Europa. Aquel que se anima por primera vez, creo que en Madrid entras y te sentís como en casa. Primero por el idioma. Hablamos en español. Te podés perder por todas las callecitas. Podés salir por todas las callecitas. Porque sabés que vas a preguntar y te van a responder en tu idioma. Entonces, a mí, para mí, Madrid es como estar en casa. Con los edificios, con los lugares para ir a visitar y demás. Creo que no hay que perderse algo. En este tip que te pasó hoy. No hay que perderse ir a los mercados a comer. La mejor gastronomía de Madrid está en los mercados con la comida local. Así que, uno de los mejores lugares, el mercado San Miguel, para ir de tapas, de noche. Tengan en cuenta esto. Los madrileños se hacen largas mesas al mediodía y larguísimas mesas a la noche. O sea que, sí, es por eso, viene al estilo nuestro. Sobre mesas, se come y sobre mesas. Pero para ir de tapas, de tapitas, exactamente, el mercado San Miguel. Hasta la tanada te sale. Sí, de tapitas. Bueno, le acompañamos a lo que está diciendo Grace con imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!